Cielo, te tiro una agüita en la cara si quieres, que tengo agua en la cantiplora. Mira, de verdad, leváte la cara. Pero, ¿quién? Pues eso. Buena, hola, 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 hola. Le ha gustado, le ha gustado mucho. Ay, 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 qué feliz me pongo, coño. Le gusta muchísimo, de hecho, porque la pobre no puede... Claro. Pero estaba eufórica, la verdad. Esta te gana puntos como cuñado, ¿eh? ¿Dónde está Finn? Claro, sí. Pues mientras se lava la cara, sube un momento al caballo. Eh, mal. No puedo. No me deja. Sí puedo. Compota. Compota. Pórtate, pórtate. Gracias. Ay, es verdad, que no puedo correr por el pueblo. Bueno, ¿qué coño es? Bueno, en esta carretera sí se puede. La que no se puede es aquí. Claro, a ver, ya es más como ciudadano. Ah, mira, mi hija. ¿Eh? No preguntes. Con permiso. Hola. Buenas. Mey. Mi hijao. Hola. ¿Cómo me encuentras? Bien. Mira qué sigue. Qué bonito. Se llama compota, porque tengo un bretón que se llama manzana. ¿Cómo? Claro, es que tengo un bretón que se llama manzana, que es de este color, pero un poco más oscuro. Ah, entonces la pareja, ¿no? Sí, es compota de manzana. Qué bonito. ¿Tú has visto Chile mío? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira. ¿Dónde vais? Mira, a ningún lado. Él estaba buscándote, de hecho. No, no, estaba hablando ahí delante del banco con Adam. Oh, qué bonito. Ah, qué le parece, le gusta. Precioso, es precioso. Sí, se llama Wuyu. Significa mella noche. Oh, qué nombre más chulo. Gracias. Yo es que tengo, ahí se va, compota. No, pero, pero, es la compota este, ¿verdad? Este es compota, y el otro es manzana. Compota súper bonito, ah, con pelo blanco y patita blanca. Muy bien. Lo mejor es que te lo venden directamente así. No, no puedes. No se puede. Sí, sí, sí. Pero sé Chile también, ¿verdad? Sí, sí, es un cine, de hecho. Es que yo digo, señor Shin estaba buscando caballo, pero... él no quiere Chile. No sabe lo que se pierde. Dice que corre poco. Se pierde muchas cosas. Exactamente, exactamente, eso lo he dicho yo, pero no me hace caso. Madre mía. Fue súper bonito, ah. ¿Es hembra o macho? ¿Hembra? ¿En serio? Sí. ¿Puede apalear con mi caballo? Eh... Henry, ¿se podría, no? Sí, es un... Dentro de... Dentro de un tiempo, lo más probable es que así. Ay, disculpa. Disculpe. Un pequeñito caballo con palacos. Dice por cierto que hemos dejado a Dios, no te lo recuerdo. O sea, dentro de un tiempo, quizás, sí. Sí, por lo que le han dicho a Henry, ¿no? Ajá. Pese a que sea de distinto, o sea que no son iguales. Eh... A ver, la raza es la misma, ¿no? Claro. Sí, eso sí. Simplemente cambia físicamente. Claro, lo importante es la raza. O sea, por lo que... Entonces, quizás salen medio medio de cada uno. Puede darse el caso. De hecho, lo que vamos a hacer, Bia y yo, que... Tenemos un Shire blanco y un Shire negro. Claro. Para ver cuál es la combinación. Shire vaca. Escúchame, como salga eso, pues... Sería increíble. Sí, bueno, la verdad. El primero... El primero lo quiero tener yo, la verdad, como salga eso, porque... Claro. Bueno, pues si más adelante se puede, habría que probar, eh. Mi Shire es un macho. De todos modos, en cuanto se pueda, me... Me pondré a ver qué se puede hacer y qué no. Y iré informando. Esto me parece bien, muchas gracias. Pues vamos a ir. Es muy bonita compota, eh. Igual de bonita que tú, May. Oh, muchas gracias con usted, mamá. Mua. Mua. Luego nos vemos, si eso, reina. Chao. Chao. No se. Eh... Sin... ¿Todo bien? Ahí ya está, ahí ya está. 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 Vamos a tomar este camino de aquí, pero si le da para hacer algo, lo con... Ahí ya está. Pero, 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 yo sé, pero, ¿y eso te he hecho? ¿Ello no? Te presenta compota. Han pasado cosas. Es sanita pero en grande. Sí, es compota y de marijana. Claro, es de marijana. Exacto. Básicamente. Bueno, a ver, este es un poco más claro. Bonita. Oye, es que por cierto también. Ah, bueno, claro. Oye, pero ¿y una mezcla entre compota y entre tinieblas, eh? ¿Te imaginas así con esos degradados en el oscuro con blanco? Estaría muy buen... Guau, 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 guau. Sí, justamente hemos hablado con... Sois conscientes de que yo vais a poder pedirme cualquier repertorio de caballo de los que tenga, ¿no? Lo sabemos y te queremos mucho por hecho. Yo sólo quiero ver más caballos en el mundo. Pero voy a por... Ay, quiero ver el caballo. Sí, sí, vamos, vamos. Fine, espérate un momento que... Es que le acabo de regalar... ¿Ya sabes? A ver, voy a... voy a... voy a manigurar por aquí. Sí, 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 sí. Que por cierto, si aprovecho y también saco yo... alguno. A ver, a ver. Que no puedo sacar a la yegua después de todo. ¿Por qué se llama Liam? Eh... Eso se lo preguntas... A esta buena mujer. A ver, porque era pequeño, era tímido, eh... oscuro... Pues le llamamos Liam. Sí, Liam, me encanta. Ah, además tenía miedo de las hembras. De los caballos hembras. De los caballos hembras. Entonces le llamamos Liam. Vi. Eh... Dime. Eso ya... Eso ya... Si... Si lo quieres poner a tu... A tu gusto, pues ese. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No se siquiera lo hacen. A ver. Y la voy con fin un boljo. Ok. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Ay. Creo que con potanos muy inteligente. Uy. Qué mal golpe. Ya está. Bueno señorita. Creo que le hemos saludado ya como siete veces. Siete veces, sí. Pero bueno, en fin. ¿Qué? ¿Qué? Corre, corre, corre. Tía, recuerda que el bretón corre como un cabrón. Que no estará entrenado, pero uno lo necesita. Tía, por favor. ¿Qué? Aquí tenemos que rodear, sí. Descarrilo. Descarrilo. Así que vamos a cruzar por aquí. Por aquí. Buen día. Buen salto. Vamos a ir saludando a todas las personas. Yo al menos sí. ¿Usted sabe lo solo que me sentía yo cuando iba por los caminos y no me encontraba nadie? Ya, ya me imagino. A ver, ahora es complicado no encontrarte a alguien, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué le pasa? ¿A quién? ¿Qué le pasa? Tenemos competencia. ¡Ay! Es que es un competidor. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que le gusta correr. Oh, bien. El mío es tonto. Bueno, la mía. Ya le iba a pedir mucho, la verdad. ¿Cómo? Que se le ha gastado el caballo. No jodas. Creo que sí. Escuchadme. Vamos a Valentine y hacemos balas de heno. Pues hombre, nos vendría bien. Vamos a... Espérate, espérate. Escuchadme, vamos a... Vamos a Valentine y hacemos heno para todos. Enrique, estoy prohibido. Uy. Uy. ¿Qué cu... Uy. Emm... 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 Ya, 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 ya. Ah, vale. Bueno. Se puso tenso. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué ha pasado? A Valentine para el tema de heno, ¿vale? No le puedes. Sí. Que tenemos... Yo como arranco esto, ¿esto ves? Eh, sí, sí. Que por cierto, viate. Dijiste heno, creo que se ha vuelto a victorio. Tiene hambre. Tiene ganas, eh. Ahora cuando llegamos al estado te comento una situación que por lo visto ha pasado. Porque estás siguiendo el caballo. Porque estás siguiendo el caballo. Ha pasado. Porque estás siguiendo el caballo. No, 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 no. No. No vuelvas con esa invitación porque lo hemos vivido. Esto no es una competición, por favor. ¡Ah! Hay el señor de la que se alegra. Con pocos. Con pocos. Tu me pido respeto. No me pido. ¿Por qué? No. 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 Yo me encuentro un montón de gente casi siempre. Creo que esto se lo han tomado malo personal, ¿eh? Sus caballos. Corre, corre, caballitos, corre por la carretera, por el pavimento. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Una calle por donde pasan arros? ¿Carretera, no? ¿Sensei? Suponemos. Suponemos. Voy a comprobarlo. Me ha surgido la duda. ¡Venga, salta! ¡Hijo de puta! ¡Ha saltao, ha saltao! ¿Qué pasa? El caballo. Que por cierto, Vía, ¿quieres que te entrena el caballo? Vale. Mientras vaya despacio te regalo. Ayuda. No sé qué nada pasa. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Ya? Ay, ya. Empecé sin querer. Ah. No, 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 no. No vayas buscando detrás. Vos, 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 vos. Vos, 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 vos. Vos, 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 vos. Vete, 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 vete. No, no, no. Uy, uy. No hay saltos ni nada realmente